y bueno chicos en este caso vamos a aprender cómo solucionar el tema de que instagram no me deja seguir a nadie esta solución vamos a aplicarla dejamos presionado instagram y hacemos clic en el icono de un círculo con una i o información de la aplicación como te salga a ti y vamos a darle como dijo clic ahí lo que vamos a hacer chicos es clic en almacenamiento eliminar datos y le das clic en la opción de aceptar entonces vas hacia atrás y luego le das clic en pulsar cierre en la parte de abajo y aceptar y reiniciar tu dispositivo entonces pruebas este método y qué pasa si por ejemplo no te funciona pruebas otro método tipo reiniciar tu dispositivo actualizar instagram y no te funciona lo que pasa es que instagram te aplicó un bloqueo a ti por seguir demasiadas cuentas y ese es un mecanismo que tiene instalar entonces creo que por dos semanas no vas a poder seguir a nadie vas a tener que esperar ese tiempo lamentablemente no vas a poder hacer absolutamente nada y para la próxima ten mucho cuidado con estar siguiendo y siguiendo y siguiendo tanta gente que instalarán se puede bloquear así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo